Hola, ¿qué tal estás? Mi nombre es Begoña y hoy voy a compartirte otro aceitito esencial. Esta vez te voy a hablar de Gratitud, que es una sinergia de distintos aceites esenciales. Este concretamente lleva un tipo de pizia, mirra, vetiver, cilantro, ilan-ilán, también lleva un poquito de geranio, también lleva pizia negra, además de otro tipo de la pizia anterior, y vetiver también. Bueno, es una sinergia fantástica, yo según la inhalo ya me provoca así como... Para mí lo que más perdura de este aceite esencial es la pizia, es lo que para mí es más detonante, entonces me encanta, bueno, significa gratitud, que deberíamos de estar agradecidos por lo que tenemos, ¿no? En nuestro día a día, entonces sería como perfecto aplicártelo ya a primera de la mañana, ¿no? Para acordarnos y agradecer sobre todo y dar gracias de lo que somos y lo que tenemos. La forma que más me gusta dármelo es sobre todo en la zona de la nuca y en la zona de las muñecas. Me encanta, aparte que te deja así como un aroma muy rico. Incluso ya hay veces que me gusta muchísimo aplicármelo en el pelo, pero como en la zona así de las puntas, ¿no? O sea, no es darte el aceite, sino aplicártelo, extendértelo en la palma de la mano y luego dártelo así como si fuera, no sé, como un ser, un así de capilar, pero bueno, te queda así como cuando te mueves el pelo, te queda un aroma muy rico. También es cierto que este aceite te lo puedes dar por las noches. Pues a mí por las noches me gusta mucho darme los aceites esenciales en la planta de los pies, ¿vale? Porque es como el momento nuestro que tenemos luego ya para descansar, ¿no? Y a veces nos recuerda muy bien que tenemos que estar agradecidos, ¿no? Por lo que tenemos, lo que he dicho antes y por lo que somos. Entonces es como el momento de relax. Y luego porque como es una sinergia que tiene distintos aceites esenciales, entre ellos lleva la bergamota también que te da un poco de alegría, pero también te ayuda a relajarte. Y lleva los dos tipos de picias. Y para mí las picias, bueno, aparte de que te da ese input y esa energía por el día, pero también sí que es cierto que te ayuda como a estar relajado y tranquilo y te ayuda a dormir. Y luego también lleva el geranio, que para la mujer es como un aliado. O sea, en esos momentos también de nerviosismo y de relajación. Es como que da esa homeostasis en el cuerpo, ¿no? Esa relajación. Entonces va súper bien. Y luego, no sé si te lo he comentado, pero lleva el vetiver. Y el vetiver, el aceite esencial de vetiver, es un aceite súper enraizante, con lo cual nos va a ayudar por el día, si no lo damos, a estar como centrados en nuestro propósito, ¿no? En lo que queremos y en lo que realmente sentimos que tenemos que hacer durante ese día, sin desviarnos. Y luego el vetiver, o sea, si este aceite te lo aplicas por la noche, el aceite de vetiver también te va a ayudar a estar tranquilo y relajado. Con lo cual, es un aceite como para mí es muy comodín de dártelo por el día y por la noche. Pero sobre todo, sobre todo, me gusta muchísimo aplicármelo por el día. Bueno, incluso podrías aplicarte, o sea, hacerte un spray, un spray con, ya sabes, siempre en botella de cristal y con agua y le pones unas gotitas y es como, te lo puedes aplicar incluso como perfume o como ambientador del hogar, que también está genial. Y bueno, este aceite también se puede aplicar en difusor, se puede usar en el difusor, pero yo sí que es cierto que en el difusor como que no lo utilizo mucho, ¿no? Me gusta más sentirlo en mi cuerpo, así que bueno. Y por el momento hasta aquí te cuento de este aceite, así que espero la próxima vez volverte a hablar de otro aceite más, ¿vale? Un saludo.